Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo estoy mirando aquí para grabar Lo que están sufriendo son los pajaritos, mira todos, todos llorando Estos son los pajaritos llorando, el aguacero tan bravo El aguacero es el costo de la plaza, lo va a hacer más que mientras se presta Esa es de, son las que se han visto, pero no se han visto por la hora de estar No se han visto por el precio, no se han visto por el dinero Y no se han visto por el dinero, eso es el peor error de la vida Me pasé que al día siguiente año, me está teniendo finca todo el punto Y otros me entienden y yo me gustaba De manera que si usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plaza, tiene que mostrar el préstamo O si no, nada Y nos quedamos viendo televisión, mejor que no es la televisión, como otra finca De manera que si usted quiere una finca, nosotros no hemos especializado Le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para funcionar Ahora le tumbó la cerca y le tumbó los dos arbolitos de mango Pero el arbolito no para los otra vez y no volvió con ellos otra vez Porque el correo que tiene necesita de finca, tiene mucha tierra, esta tierra está la flor Y la gente se nota, ya está la ciudad, no hable muy grande, se sabe que hay que encontrar el agua Esta pobre casa, hay que abrirme el nada, mire, esto sí quedaron, bajo el agua Esa es una de las paredes que cubren el lago Pichoy. Está todo el centro de las lorías. Este lago Pichoy es tuve de agua para Miami, para Orlando, para Huespambi, para Tampa, para Pomaya. Este es la que tiene la fuerza de 100 bombas atómicas. Ahora sí, ahora sí el botón, ahora sí. Ahora sí llego a su... Ahora sí sálvese quien pueda, hermano, porque mire. Ahora Irmán sí está muestrando su poder. Las nubes son súper rápidas, se ven caminando esos merriones, mire. ¿Y se oye cuando va a llegar? No sé cómo va a llegar. Nosotros la llevamos a comprar la casa, la llevamos a pasar, la llevamos a buscar las escuelas, la llevamos por la zona para que uno conozca las escuelas, los colegios, los hechos comerciales, las vías, las líneas de autobús, los supermercados, los hospitales, el aeropuerto, cualquier servicio que usted necesite. La luz, el agua, el teléfono, el internet, el cable, el directivo, el negocio, todo lo que usted quiere decir. Aquí le ayudamos a conseguir, para que no entran muy descuadrados de dónde están las cosas. Esta es la zona en la que vendemos fichas, aquí tenemos varias fichas, para la venta hemos vendido varias fichas en esta zona, que estamos recorriendo aquí en el campo. Por eso, usted ya nos ayudó, le ayudamos, le ayudamos a buscar, la venta no va a pasar, porque es un buen momento. La venta ha sido, Haush, ¿no? La venta ha sido, he probado, la venta ha sido, la venta ha sido, la venta ha sido, que no lo he hecho. También tenemos cuatro horas, la venta ha sido, la venta ha sido, la venta ha sido. Que cuando usted se descubrió, hace, hace 6 o 7 años, que no es, donde se hace, va a pasar y se ha ido, en este momento que se huele, hace 8 mil dólares, hacia fin. También tenemos lotes con canal dulce, que están entre 15 y 18 mil dólares, son los mismos lotes, pero con agua con canal dulce, son los mismos lotes, con canal de agua dulce, que nos raya el mar, raya uno al lado dos, tenemos los mismos lotes, pero en una esquina que no nos muestra. Mira esta puerta, mira, mira, mira. También tenemos lotes en... Ahora ni le brotó, miren, ahora ni llegó. Y caminamos por delante, ¿verdad cómo está? Ahora sí, ya se... ya se alborotó. El huracán, Irma, categoría 4, 130 kilómetros por hora. Está más fuerte por la parte de allá que por la parte de aquí. Creo que sí. Está más fuerte por allá que por aquí, porque por allá es donde está entrando el huracán, por aquí está saliendo el huracán ya. Mira, miren que esta caja, esta caja protege, porque miren que aquí no hay mentarrón, miren. Esta caja protege el huracán. Pero todos estos árboles le merman potencia al huracán, por eso yo que... No, está más fuerte por allá, yo no sé, yo lo veo más fuerte por el lado, ¿verdad? Kotliabamos con barato de aquí. ¿D secured pred daí? Para cultivar maíz, después cultivar caña de azúcar, después cultivar otros tipos de productos. Caña de azúcar, maíz, para el ganado, yo que cultura con su producto aquí está en esta tierra aquí llena. Mi nombre es Sergio Jaramillo, mi teléfono es 239-645-6017, repito, 239-645-6017. También tenemos otro teléfono, 239-440-4104, mi correo electrónico es msjs100.com, 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 muchas gracias. Aquí ya estábamos pasando el ojo, porque ya aumentó la velocidad, es que ya hay un río. La que sí se rotó las ventanas, mira, lo mismo que el de allá también se rotó las ventanas. La que sí se rotó las ventanas, mira, lo mismo que el de allá también se rotó las ventanas. La que sí se rotó las ventanas. Pero tiene muy buenos desagües, porque mire, no se ha inundado ya. La calle está despejada. 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 Gracias. 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 Gracias.